A Fanny la conozco desde hace muchos años, ella siempre ha trabajado en hogares para niños y con personas que se encariña y que por esas cosas de la vida después tienen que irse de esos hogares. La verdad es que más allá de que muchos trámites administrativos que son los que ella realiza, también tiene muchos trámites de amor y le voy a decir trámites de amor porque en realidad ella gestiona esa sonrisa, gestiona ese confiar en el otro. Hay muchos chiquitos que después tienen que partir a sus hogares reales. Ella tiene una historia bastante particular porque como te contaba hace de mamá de los chicos en algún punto. Fanny, ¿qué trabajas? Yo trabajo asistiendo a niños, una población de niños varones pequeños que son judicializados y pertenecen al Ministerio de Primera Infancia. ¿Qué son niños judicializados? Y niños que están por orden de un juez de familia, porque está en riesgo su integridad física, su salud mental y están vulnerados sus derechos básicos dentro de su seno familiar. ¿Qué puede ser por cuestiones de abuso, cuestiones de consumo, cuestiones de violencia intrafamiliar, cuestiones de abandono? Todas estas cosas que de alguna manera expulsan a los niños de su comunidad. ¿Y cuál es tu tarea ahí? Yo tengo a cargo un dispositivo proteccional. Se llama así porque es un hogar donde los niños viven y nuestra tarea básica es devolverle los principales derechos vulnerados. En este rol de ser mamá en un hogar, porque básicamente sos eso, ¿cómo manejás el tema del encariñarte con los chicos? Yo tengo mucho tiempo trabajado en esto y más o menos, te diría 18 años. Con niños es la primera vez que trabajo antes, trabajé con adolescentes madres, que también veíamos los nenes de esas mamás adolescentes. ¿Cómo se maneja? Yo creo que tal vez sea el perfil de cada persona y sobre todo el gobierno se ha ocupado de prepararnos para esto. Puedo darle todo a un niño, todo el cariño, todo el afecto, todo el cuidado y muchas veces requiere el límite ese niño también. ¿Por qué no nos olvidemos que vienen de contextos familiares desintegrados? Por lo tanto, al niño hay muchas cosas que no las conoce. Por ejemplo, hay niños que no conocen una caricia. Claro. Vos te acercás a hacerle un cariño y el niño como que se hace a un lado porque cree que lo vas a golpear. ¿Por qué? Porque solamente conoce violencia. Claro. Y bueno, ya sí, cuestiones como esa es la palabra, darle lugar al niño de niño, de persona, que sepa que puede hablar, que puede decir lo que le pasa. Como son personas desconocidas, no sabemos si en algún momento de la vida tuvieron esa oportunidad. ¿Y a vos cómo te hace sentir ocupar ese rol? Y me hace sentir útil. Como personas. Claro, me hace sentir útil y es más, a veces, viste, cuando termina tu jornada de madre, de tareas, de labores, qué sé yo, haces como un balance chiquito antes de irte a dormir y vas pensando qué hice, qué no hice, qué me faltó, qué me quedó para mañana. No tanto en la parte administrativa, porque eso también tiene que ver conmigo, sino en esto de dar y de enseñar. Claro. Siempre. Me hace sentir bastante útil. Mucha gente no estaría preparada, más allá de la capacitación y demás que me contás, no está preparada para un trabajo cualquiera. No, porque hay mucha gente con la que puedo conversar de esto, que son amigos, parientes, vecinos, qué sé yo, conocidos. Y me dicen que no estarían dos minutos allá. ¿Por qué? Porque apenas pueden con su propia vida. Eso ya tiene que ver con el perfil de cada uno. Claro. Con lo que uno tiene adentro y con lo que vos sos capaz de soportar. Hay cosas que hay gente que no soporta ver una criatura abandonada, no lo soporta, no lo tolera, duele. Vaya a saber cuál es la historia de la persona, vaya a saber qué hay atrás, que realmente es choqueante, ¿me entiendes? Y si vos tenés que hoy decirme, ¿tu trabajo te gusta? Sí, sí me gusta. Mi trabajo en sí, el hecho de interactuar con los niños, de saber que vos llegáis, te saludan, te esperan, te buscan, es hermoso. Porque solamente a quien le gusta trabajar con los niños puede hacerlo, ¿no? Pero en esa parte sí, me encanta, me seguiría. Hay días por otras cuestiones que tengo ganas de salir corriendo, no precisamente por los niños, porque hay adultos también ahí, pero bueno. Como todo trabajo. Claro, como todo trabajo. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cómo le haces entender a la gente que no entiende que vos podés hacer esto? ¿Con qué le decís? De los niños aprende. A pesar de que nosotros somos adultos, los niños siempre tienen mucho para decir, tienen mucho para dar. Y si uno lo sabe escuchar, lo sabe mirar, ponés el foco en lo que es la personita en sí, el niño tiene, es una mina de oro el niño. Te enseña muchísimas cosas. ¿Vos ves el potencial en los chicos? Es que sí, sí, sí. Vos en la cotidianeidad te vas dando cuenta que cada niño tiene su talento. Claro. Y uno tiene que... Potenciar. Claro, potenciarlo, darle confianza más que nada al niño para que sepa que puede con esto y que lo puede trabajar. Y la gente, yo no sé cómo le haría entender a la gente que sí se puede con esto. La verdad que no sé. Yo siempre pensé que era a través de las capacitaciones. Muchísimo. Muchísimas, de todo tipo de capacitación. Pero me haces pensar que hay mucha gente que a la par mía tuvo estas capacitaciones y hoy por hoy no está pudiendo cumplir con esta tarea. Sí, debe ser algo más de lo personal. Exactamente, sí. Así que bueno, eso.